¿Cansado de que los monstruos destruyan los caminos? ¿El impuesto del troll del puente se vuelve cada día más caro? ¿Los villanos no dejan de robar el ganado de pedir oro para recuperarlo? ¿Saben qué? Yo era como ustedes. Un simple NPC que vivía su vida en el fondo de cualquier aventura. Pero un día, un día decidí ver todos esos problemas como una oportunidad. Y ahora, gracias a haber comprado mi franquicia de Acquisitions Incorporated, no solo mi pueblo duerme más tranquilos por las noches sabiendo que ya no hay vampiros, sino que también hice millones en el proceso volviéndome mi propio jefe. ¿Y adivinen qué? ¡Ustedes pueden serlo también! Suscribite al canal ahora, convertite en un talenturero de la taberna de rol y conseguir ventaja en tu próximo click a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y una semana de vacaciones adicional si elegís Clérigo para curar. Queremos agradecerle a WJ de Lazer por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? ¿Torres de dados, cajitas, minis y más? Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Acquisitions Incorporated es un anual especial dentro de la vasta biblioteca que hay dentro de 5ª edición. Este libro fue escrito en colaboración con un canal de Twitch llamado PennyArcade, que entre muchas otras cosas se los conoce como uno de los primeros podcasts streameados de rol. No solo tuvieron éxito en stream, sino que hicieron una gran cantidad de partidas en escenario con público en vivo en múltiples eventos. Gran parte de lo que hoy conocemos como el estándar de rol streameado es gracias a PennyArcade, a los cuales saludo con respeto. En este libro, los personajes van a formar parte de una franquicia de Acquisitions Incorporated, una acaudalada corporación de héroes. Es común que en una campaña los héroes estén el 100% del tiempo dedicados a derrotar al monstruo, a salvar a la gente o a recuperar el coso mágico. Con este manual puede no ser el caso. Los personajes van a trabajar de héroes, así que puede que por contrato solo tengan que ir a derrotar al monstruo de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y después se van a su casa a comer algo, a descansar o al pasar tiempo con sus amigos, habiendo matado al monstruo o no. Es una genial mezcla de aventura épica de fantasía mediante. El grupo va a tener que armar el cuartel y desarrollar su franquicia. Mientras más nivel tenga la franquicia, más territorio va a poder influenciar, dándonos a entender que puede haber malentendidos de territorio entre franquicias enemigas. Y esto puede tener problemas que tal vez no se resuelvan con espadas y magia. Si no, con reuniones de 2 o 3 horas revisando quién tiene la culpa de haber aceptado esa misión, cuando todos saben que fue el líder del proyecto que nunca sabe qué hace el equipo, los culpa cuando algo sale mal y si sale bien les quita el crédito. Desarrollar el cuartel es una parte esencial de tener una buena franquicia. Después de todo, es lo que van a ver tus clientes cuando se firmen los contratos. Hay que contratar personal, organizarlo y resolver todos los problemas que te puedan traer, como que te pidan vacaciones todos en la misma semana y Recursos Humanos los aceptó sin consultar. No solo hay que pagar el costo de los empleados, todas las mejoras van a tener un costo inicial y tal vez algo de mantenimiento. Con suerte, vas a tener a alguien en la mesa que lleve notas y que también se convierta en quien lleva las cuentas de local. Nada dice mejor aventura que burocracia. Dentro de las posiciones en la empresa que ahora dice ser tu familia, tenemos... Cartógrafos Esenciales para planificar las misiones, ya que saber si hay una catarata antes de enviar un grupo equipado solo con armaduras pesadas, nos puede salvar mucho dinero en armaduras pesadas. Decisionistas Cada equipo necesita un líder, alguien que sepa lo que quiere la compañía e ignore las necesidades de su grupo en pos de conseguir el objetivo. Doku Mancer Si ustedes piensan que la defensa principal del grupo es un escudo, magia o fe, están equivocados. Es un contrato, que además de la defensa, es el camino que tenemos que seguir para conseguir todo ese oro. Tesorero Alguien tiene que organizar y distribuir las riquezas, por eso la oficina contrata a una de estas personas, para que los empleados tengan exactamente lo que necesitan para sobrevivir y nada más. Nada más Conocedor de lores El saber es dinero, y el dinero es poder. Cualquier empresa que se respete sabe que la información es extremadamente valiosa, y por eso necesitan a alguien que tenga todo ese conocimiento, así lo aplican mal o en los lugares equivocados. Oviador Como todos sabemos, en la vida corporativa se nos puede presentar una sorprendente variedad de obstáculos. Como gente reclamando obra social, y es el trabajo del oviador eliminar todos esos obstáculos con la fuerza burocrática que tenemos. Consultista Una empresa que no mira hacia el futuro está perdida, por eso es necesario a alguien extraño que decida los beneficios que puede traer o no, eliminar a un rival o la mesa de ping pong del cuarto de recreación. Secretario Debido a que somos una empresa orientada hacia el cliente, tenemos que conseguir cuantos contratos podamos, incluso más de lo que podemos resolver, y para eso tenemos a los secretarios. Cada posición va a tener su sección donde expande sus responsabilidades, pero también explica cuáles son los beneficios que le va a dar al personaje en cada uno de los rangos de la misma. Por ejemplo, el tesorero en rango 1 puede usar herramientas de joyero y negociar comprar vehículos, pero en rango 2 consigue la bolsa de loot viviente, que le permite enviar su contenido a la oficina para que estén más seguras y nadie le pida repartir oro fuera del horario oficial. Hay todavía más cosas para los personajes, por ejemplo, unos backgrounds nuevos, el hijo de un aventurero famoso, un mercader fracasado, un apostador, un demandante o un rival pasante. Después, tenemos la sección de las clases. Debido a que la idea de este libro se distancia bastante del clásico de D&D, van a encontrar que todas y cada una de las clases va a tener alguna modificación para que encaje mejor con el mundo. De hecho, explica cómo cada una encaja en el mundo corporativo en el que vamos a jugar. Por ejemplo, los pícaros son muy importantes. Puede conseguir información valiosa estiando o directamente ir a robar un cuartel. Por otro lado, los bárbaros pueden ser guardaespaldas del CEO o formar parte del equipo que recibe las quejas en recursos humanos. Hay una raza nueva llamada Verdun, unos trasgoides con telepatía que buscan su lugar en el mundo nuevo. También tenemos unos hechizos como distorsionar valor, para vender cositas un poquito más caros, o incentivar avaricia, para que tus objetivos se preocupen más por las riquezas que por el hacha de tu compañero. Y una descripción de facciones enemigas que necesitamos conocer para poder aplastar. Este manual contiene también una aventura muy divertida que nos va a ayudar a adentrarnos en el mundo del heroísmo corporativo de la mejor manera. Si les interesa el libro, recomiendo muy fuerte empezar a jugar esta aventura para entender mejor de qué va todo, y después la ardiencia a conquistar el negocio de los héroes. Claro que el manual termina con un pequeño vestiario, eso no es sorpresa. Pero este libro trae cosas diferentes como el Barril Bot, un robot que tiene la posibilidad de transportar una buena cantidad de cerveza y mantenerla a temperatura correcta. Pero también tenemos un par de vehículos nuevos. A destacar el Contemplador Mecánico. Una nave que tenés que manejar con forma y poderes de contemplador. Maravilloso. Conforme voy leyendo los manuales, voy encontrándome que en general, cada uno sigue una línea fija en cuanto a lo que quiere expresar. Y suelen conseguirlo. Algunos libros están enfocados en el terror y la oscuridad. Otros en la maravilla y la magia. Pero este es el primer libro que se enfoca en uno de los aspectos más importantes a la hora de jugar. La comedia. Cada sesión que juego o veo me atrapa con su narrativa o jugadores. Pero es cuando todos se rienden de lo mismo que me hacen sentir parte del grupo y me da gusto que hay un libro pensado para apoyar esos momentos. No todo tiene que ser seriedad y tensión para lograr inmersión. A veces algo es tan ridículo y estúpido que nos ata mucho más fuerte al lugar que cualquier otro sentimiento. Si les gustó este video, denle un like. En el próximo también vamos a seguir con D&D y fue elegido por nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es... ¿Cómo protegerían su almuerzo en una de estas oficinas? Yo haría comida re picante para que alguien me la robe una sola vez y nunca más. O eso espero. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Chau. Hola, te aventureros. Antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes. O pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. En este libro, los personajes van a formar parte de una franquicia o franquicia. Sí, está. ¿Qué fue eso? Se escapó la diéresis ahí, no sé. ¡Nos llevan franquicia! No, pero a mí se me escapó. Desarrollar el cuartel es una parte esencial de... Como los humedales. ¿Qué? Como los humedales. Es de Rosario también. Pero es un problema acá. ¿Cómo estás esperando eso?